Aprende a intercambiar filas por columnas en Excel, para ello seleccionamos toda nuestra tabla, clic derecho, copiar, luego nos dirigimos a una celda, clic derecho y nos vamos a las opciones de pegado especial y elegimos el que dice transponer y como se pueden dar cuenta ya hemos intercambiado las filas por columnas de nuestra tabla en Excel. Gracias por ver el video.